Corocoba es una comunidad a la que yo he tomado muchísimo cariño, mucho mucho cariño, muchos niños muy muy vulnerables con muchas necesidades. Tuvimos la fortuna de tener una muy buena madrina coordinadora que ella se encargó de buscar a los padrinos aquí. El nombre de la madrina coordinadora es María Rivera y pues sé de... Ella misma me ha comentado que muchísimos de su familia, tíos, primos, hermanos, hermanos de ella son quienes le han patrocinado ahí las cartitas, son quienes han sido el Santo Clos. Que ya les trajo este bonito parque que está aquí atrás de nosotros, que fue el día... Muchas gracias Zelda Gómez por traernos los juguetes. Yo creo que las mamás que se encuentran el día de hoy aquí, saben que es una comunidad a la que yo le tengo muchísimo cariño, mucho mucho cariño. Me han visto mucho venir a traer diferentes recursos ahí por parte de la fundación. Y yo creo que los niños están emocionados. Les mandaron muchas bicicletas y regalos muy grandes. Y aparte para los niños que no están apadrinados, los que no hicieron cartita, los que les dieron pelotas, traemos juguetes también ahí que les vamos a rifar. Esos juguetes, mi esposo me hace el favor de donarlos. Próspero siempre tiene mucho trabajo, está ahorita en México, pero ya saben que siempre está presente respaldando aquí. Quiero contarles un poquito de lo que es el programa. Tenemos padrinos coordinadores. ¿Quiénes son los padrinos coordinadores? Son los que alzan la mano y dicen, a mí dame Torocova. En esta ocasión, la madrina coordinadora, la encargada de acomodar todas las cartitas que hicieron los niños que están aquí, fue María Rivera. Pues felicidades a los niños. Son muy agraciados en contar con el apoyo de Elda Gómez y el apoyo de nuestro diputado federal. ¡Gracias! 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 Vamos a brindarle un fuerte aplauso varias veces. Así que, muchas gracias a todos los niños, ahí nos vamos a tomar las fotos. Así que vamos a esperar a ver si el próximo año y pues vamos a recibir el reconocimiento brindando a la Rivera, por su esfuerzo, entrega su reconocimiento a nuestro presidente de la Fundación La Señora Esla Gómez de Ibarra. Muchas gracias a todos los niños, muchas gracias. Vamos a tomarnos la última foto, Flores, para retirarnos, ya que, hey, no vayan a andar de noche, no, porque si no trae luces, Dios guárdalo, llega a llevar un carro por ahí. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año!